Desde hace 15 años, una familia del barrio de San Roque, en Tuxtla Gutiérrez, año con año realiza el tradicional recorrido, en donde se congregan decenas de parachicos para pasear y felicitar al santo patrón celebrado en el mes de agosto. La tradición de traer a San Roque al paseo, 15 años, de peregrinar a 40, 40 años de peregrinar con San Roque. Yo soy sanroqueña y la fiesta ha existido desde hace muchos años. En este día, los creyentes se dan cita para realizar el recorrido, en el que se visitan algunas casas, donde resguaran imágenes y finalmente acudir al templo para felicitar a los santos patronos del barrio, San Roque y San Bartolomé. Se llama la gente temprano, se les da pozor, se reciben aquí en la casa, luego ya nos vamos al paseo, eso se llama paseo, nos vamos al paseo, se baila dentro de la iglesia, luego ya nos venimos para acá y ya empezamos a celebrar, como quien dice, el día de San Roque, tengo que cerrar la calle para poder tenerla a todas. Entonces por eso siempre busco domingo, entonces lo hago según que el domingo pueda caer hasta el día 16, porque el día 16 termina la feria de San Roque y empieza la feria de San Bartolomé. Este paseo se realiza con dos imágenes de San Roque, que se resguardan en el barrio, las cuales desde hace 40 años, doña Mercedes empezó a peregrinar junto con su familia, vecinos y allegados. Lo hago con devoción, con cariño, por lo mismo que yo soy sanroqueña, yo nací aquí, y nos han impulsado, mis padres me han impulsado la religión católica, me han impulsado la religión católica y dentro de eso el patrón de mi barrio es San Roque, entonces por eso lo hago con mucho cariño. Yo inicié con él, empecé mi peregrinación, después ya mandamos a hacer este otro que es de aquí de la casa, porque de allá es de allá enfrente y este es de aquí de la casa, pero los dos siguen peregrinando. Doña Mercedes es reconocida en el barrio por realizar esta actividad, la cual organiza en conjunto con su familia, y la cual tiene lugar el domingo previo a la celebración de San Roque, el 16 de agosto. Mis hijos, mis amigos, y viene mucha gente, viene mucha gente de fuera. Son la mayoría de los paraquicos, son de Chiapas de Porto, son de Popoya, que se les invita, se les invita a que vengan a bailar. Yo me siento muy feliz, agradecida con él, de que estamos, de que me regalaron, como quiere decir, otro año más de vida. Y pidiéndole de corazón que me regale otro, para que podamos seguir haciéndole su fiesta. Para Lerta Chiapas, Eric Chandoni.